Hey, te mantigo, mira Tú querías que te la pegaras Pa' ti, pa' ti, pa' ti Dame tu número Marejaste, mami, en mi bolsa Tú estás linda y rica En ti ya eres la pieza que andaba buscando Lo que me partía a mí a la mitad Dime a mí pa' decir verdad Tú me gustas, mía, hace años Pero como estabas casada No querías lastimarme ni hacerme años Solo quiero que me digan la verdad Si te gustas así, busca en ti ya Eres la pieza que andaba buscando Por la ocasión, por la madrugada Lindo tu estrada, por tu Instagram Mujerías mucho, dejo de escribir Pa' privado, quita en mi número Para que me ganejara, mande a te gozar Se me enfermo A mí tú me tienes crazy A ver, na' ya ni vuelvo Mira, 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 mira Viendo tu estado Y pensando si te tuyes a mi lado Eh, eh, eh No una locura, sino mami, una pasión La estructura de tu cuerpo fue más parte de mí Imagina solo de besarte Ya yo hice un riesgo Donde tienes tu nombre Y te digo que te hago en esos retos La muerte es contigo de la que ya te me quito Y por supuesto a las demás Tienes que cogerle trío Yo sé que tú me entiendes Ey, sabes lo que te digo Le mandé una carta a Cupido Donde le digo Que no me importa perder los ganas contigo Que no me importa cuántas flechas tenga Porque me flechas, mami Ay, que tú me tienes enfermo Ay, no, ay, no Mami, tú me tienes crazy Si tú me tienes A ver, na' ya ni vuelvo Viendo tu estado Y pensando si te tuya es a mi lado Ey, se va a caer 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 Ey, mira puro sentimiento Ey, pa' que lo sepa Mira puro sentimiento Ey, puro sentimiento Se acabaron las falsas promesas Y los demás, mira, se los dejo al tiempo Ey, va, 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 va Ey, ya tú sabes quién es Así que tírale, 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 tírale Tírale, que de nuevo Mírales y maten Se muera y se muera y se muera A mí tú me tienes crazy A ver, na' ya ni vuelvo Viendo tu estado Y pensando si te tuya es a mi lado Ey, se va a caer Ay, na' te lo que 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 rapi' Por mi na' se te llega pa'l invento Oye, pico, dile Oye, yo soy la figura Por mi, que tú me tienes Y me temo Oye, que mira, tú me tienes Que tú me tienes Que tú me tienes Que tú me tienes Y a pene ya ni Viendo tu estado Y pensando si te tuya es a mi lado Y se me mira, oye, pico Oye, cangre Oye, tío, dané Haceré tate, 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 tate Pa' que se te dé mi hermano mucho Coge la figura, soy yo, soy yo Haceré mirar nuevo a usted Yadmiel Haciendo música a mí a otro nivel Yadmiel Coge el mirar mi hermano mucho, tate Yadmiel Yadmiel Yadmiel